Esta semana tenemos rumores del iPhone 8, el precio del Nintendo Switch en México, taxis híbridos llegan a la Ciudad de México y Whatsapp quiere seguir tu ubicación a cada momento. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esto que es BitFeed, yo soy Pato González y estos son los bits de información más importantes de esta semana. Hace unos días surgió un nuevo video del iPhone 8 que se ve bastante prometedor, pero obviamente no es nada oficial y es solamente un concepto de lo que podría tener el siguiente iPhone. Hay ideas muy locas y descabelladas que queríamos tener como este concepto que conocemos desde hace unos años y que nos gustaría tener en nuestras manos, pero este nuevo video no está tan lejos de la realidad. Es por eso que vamos a ver qué tan creíble o no son estas funciones que propone este concepto. Obviamente lo primero que vemos es la gran pantalla que cubre casi toda la parte frontal del teléfono. En la parte de arriba de la pantalla están las esquinas redondeadas que sí ya habíamos visto en algunos teléfonos anteriormente, así que es bastante creíble, pero lo interesante aquí es cómo acomodan el auricular y la cámara de las selfies al borde del teléfono. El auricular en el borde del teléfono es bastante creíble porque no necesitas un ángulo en específico para escuchar el audio. Otras marcas inclusive han hecho que el marco del teléfono se convierta en la bocina por medio de vibraciones. La cámara de las selfies al borde del teléfono es un poco más difícil porque el componente es bastante más grande al espacio que hay en el borde, pero aparte como el borde está inclinado serían las selfies inclinadas, tendríamos que estar así para tomar la selfie y no creo que sea la posición más cómoda para hacerlo. Pero la idea más interesante es en la parte de abajo del teléfono. Igual vemos la pantalla con esquinas curvas, pero ahora el botón que conocemos como el Touch ID ahora es pantalla también. Que la verdad se ve increíble para tomar fotos y video con pantalla completa incluyendo el botón. Ahora, ¿es posible? Sí, porque ya algunas marcas ya sacaron tecnología en la cual puedes leer huellas digitales a través del video. Así que puede estar la pantalla y después abajo el lector de huellas digital y lo puedes utilizar sin mayor problema. Pero algo que no me cuadra de este concepto es justo el botón, porque si el iPhone 7 ya quitó el botón y simplemente vibra, ¿por qué no llevar esto aún más lejos y quitar el botón por completo y solamente dejar el sensor de manera invisible? Simplemente usas todo el teléfono como pantalla completa y si quieres regresar al inicio presionas más fuerte el teléfono. Esto claro, sin perder la opción de leer huellas digitales. Y el resto del teléfono es casi idéntico, pero este concepto pinta más para ser un iPhone 8. Pero recuerden que todavía nos falta un iPhone 7S, así que tenemos que esperar a un concepto similar a esto hasta el año 2019. Pasando a un futuro un poco más cercano, el Nintendo Switch, la nueva consola de la marca, se estrena el 3 de marzo de este año. Claro, esta consola también va a llegar a México, pero el único detalle es que ya varias tiendas, incluyendo Amazon, ya están anunciando esta consola con un precio de $10,000 pesos. Ya conocemos a Nintendo por subir el precio de las consolas principalmente en México. Tenemos un ejemplo excelente con el NES Classic, el NES Mini como todos lo conocemos, que tenía un precio de $60 dólares, pero aquí en México tenía un precio de $2,000 pesos. Esto es alrededor de $600 pesos más a comparación del precio en dólares, un 30% más del precio original. Por el otro lado, el Nintendo Switch tiene un precio de $300 dólares y ya agregando impuestos y la conversión de dólares a pesos, te da un precio aproximado de $7,000 pesos. Pero esta misma consola en México va a costar $10,000 pesos, un aumento de 42% del precio original. Sí, yo sé que todos están fomentando que todos compremos en México, que no vayamos a Estados Unidos a comprar cosas por culpa de Trump, pero no quiero pagar $3,000 pesos extra simplemente porque Nintendo quiere. Y mucho menos cuando puedes utilizar ese dinero para comprar algún juego, pagar el servicio en línea o inclusive pagar el envío a México. Así que Nintendo, no nos odies tanto, por favor. No todo es malas noticias en México. Esta semana la Ciudad de México anunció que lanzó 100 taxis híbridos. Estos son los coches que combinan los motores de gasolina al igual que los motores eléctricos para reducir la contaminación. Aparte tienen Wi-Fi, GPS y lo más curioso es que tienen un botón de pánico para los usuarios. Así que en cualquier caso, el usuario puede presionar este botón de pánico y van a acudir las autoridades para ayudar al pasajero o inclusive también al chofer si es necesario. La idea de esto es hacer que todos los taxis en la Ciudad de México sean eléctricos o híbridos para dentro de 15 años. Por ahora van a empezar con 100 taxis, pero no es sentirme con más miedo o sentirme más seguros con el hecho de que ahora estos taxis necesitan un botón de pánico. Esto nos acerca un poquitito a la idea de tener una ciudad llena de coches eléctricos, pero inclusive salió una idea más prometedora todavía. El señor Carlos Slim por medio de su empresa Inbursa va a sacar un coche eléctrico 100% mexicano para el año 2018. Este coche será realizado por Giant Motors al igual que con Moldex, una empresa del grupo Bimbo, que no sé por qué Bimbo está haciendo algo fuera de panes, y también en conjunto con algunas instituciones como el Tech de Monterrey. Si escucharon bien, Carlos Slim y Bimbo van a hacer un coche eléctrico, no lo sé. Para hacer esto, la empresa Giant Motors va a invertir más de 4 mil millones de pesos para producir más coches de Jack Motors en Hidalgo. Vale notar que la mitad de esta inversión es dinero de Carlos Slim e Inbursa. Ante tiempos de Trump, donde varias empresas se quieren salir del país para que no los afecte tanto las políticas de Estados Unidos, la idea es ensamblar en México un coche que sea diseñado y acoplado a las necesidades de los mexicanos. Y obviamente se planea utilizar muchos de estos coches como taxis eléctricos, principalmente para la Ciudad de México. Giant Motors dice que tendrá el diseño final para este coche a finales de este año, para después producirlo en el 2018. Ahora en noticias un poco más preocupantes, WhatsApp quiere compartir tu ubicación en vivo a tus contactos. Algunas filtraciones de la versión beta de la aplicación de WhatsApp han revelado un nuevo panel de configuración para compartir tu ubicación en grupos. La idea es que esta opción comparta tu ubicación en vivo con tus contactos de un solo grupo de WhatsApp. Tú puedes seleccionar que se comparta por un minuto, dos minutos, cinco minutos o inclusive dejarlo activo de manera permanente. Sí da un poco de miedo, pero también tiene lados donde puede ser bastante útil. Si vas a alguna fiesta, a alguna reunión y quieres ver dónde están tus amigos, simplemente ves el grupo de WhatsApp. O también el lado en caso de familias, si quieres ver dónde están tus familiares para que estén todos seguros, también es una manera de seguirlos, similar a como lo hace la aplicación de Find My Friends y otras similares. Simplemente es para evitar esos mensajes de, oye, ¿dónde estás? Pásame tu ubicación. Esta opción únicamente aparece en la versión beta de WhatsApp y además necesitas modificar varios parámetros para que se muestre esta opción. Así que por ahora no se tienen que preocupar de que WhatsApp esté compartiendo su ubicación. Pero bueno, estos fueron todos los bits de información en este episodio de BitFeed. Si les gustó este video, denle manita arriba y compártanlo en todas sus diferentes redes sociales, lo cual ayuda bastante a este programa. Si quieres recibir más información como esta, suscríbete a este canal donde tenemos un noticiero cada viernes, al igual que muchos unboxings y mucho contenido adicional. Muchas gracias a Código Facilito por ayudarnos con estos videos y recuerden que si quieren aprender a programar, entren a CódigoFacilito.com donde hay cursos gratuitos al igual que cursos premium. Bueno, aparte es todo, yo soy Pato González, síganme en mis diferentes redes sociales como PatoG7 y nos vemos la próxima semana en esto que es BitFeed.